Estamos trabajando por la comunidad, hoy nos encontramos en compañía de la ESPA haciendo un trabajo fuerte, un trabajo muy importante que es la limpieza de los alcantarillados de nuestro municipio, aquí del casco urbano. Se han suscrito convenios con el fin de hacer reposición de tramos de alcantarillados que venían presentando afectación o como lo estamos viendo en el sector, limpieza de alcantarillados en sus puntos clínicos con equipo VACTO. El primer convenio que se suscribe es para la ampliación y la reposición de la red de alcantarillados que tenemos en el municipio de Iguamo. Esos son dineros que van destinados a mejorar el servicio que se está presentando en cuanto al servicio de alcantarillado en los sectores de intervenir. El segundo convenio que es el que estamos en este momento viendo y ejecutando a la contratación de un equipo VACTO con el que se está haciendo la limpieza de la tubería internamente de los sectores más críticos y vulnerables. Pedimos conciencia ambiental para todas las personas que arrojan basuras, todas estas personas que están obstruyendo el paso de las aguas hervidas por culpa de ellas, porque hemos encontrado pañales, hemos encontrado botellas, un sinnúmero de material sólido que están obstruyendo el paso de las aguas. Entonces necesitamos que nos ayuden también para que esto no suceda, estas inundaciones y más ahora en épocas de lluvia, porque el cambio se construye en la obra de la gente y estamos cumpliendo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!